Universidad para Líderes presenta UPL 360 El programa que visualiza al mundo desde la perspectiva de liderazgo Un liderazgo de riesgo Atrevido Que lleva nuestras fuerzas al límite Con ustedes, Bélgica Ábalos y Samuel Cisternas Bienvenido A todos los invitados que hemos tenido en la prestigiosa Radio Emisoria Antillanca 103.5 Para mí es un grato honor, un placer enorme hoy día este programa Yo estoy muy contenta, hoy día es un programa que tengo expectativas Y quiero saludar a los amigos de Radio Antillanca Y a todos nuestros amigos de Universidad para Líderes Que nos acompañan como cada programa La verdad es que tengo muchas expectativas Porque comentábamos hace un poco rato atrás con Samuel Y decíamos la verdad Yo trabajo en educación hace 15 años Sé lo que es trabajar con niños Conozco las alegrías, las penas de los niños Muchas veces me cuesta un poco sostenerlos a ellos Trabajar todos los días del año con niños Es una cosa, es alegre, es motivador Uno se siente mamá de ellos, se siente amiga Te llevas 14 años Cerca de 15 ya Yo también llevo la misma cantidad de tiempo trabajando con niños Con niños En diversas realidades sociales Exactamente He visto realidades sociales como por ejemplo niños de clase alta, de clase media, de clase baja Y los niños son todos iguales Y es una maravilla porque los niños te entregan Y de pronto uno piensa que uno va a entregar algo Y de pronto te lleva a la sorpresa de que tú recibes algo Yo siempre he dicho los niños son los primeros psicólogos que hay Ellos se dan cuenta Cuando uno conversa, comparte con ellos todos los días Ellos saben cuando tú llegas con pena Cuando tú llegas alegre Cuando tú tienes expectativas en ellos Ellos se dan cuenta Y al conocer el proyecto Manuelito del que vamos a hablar hoy día Me tocó mucho Y siento que podemos ser un gran aporte a través de este programa Y a través de la Universidad Paralídera Queremos comunicar y dar a conocer a toda la audiencia De la República de Chile Y la gente que nos sigue a través de la señal internacional de Radio Antillanca 103.5 por la señal online Queremos dar a conocer que hoy día vamos a hablar sobre un proyecto social Que es el proyecto Manuelito Vamos a comenzar y vamos a cerrar el preámbulo Para que entremos en materia directa Sobre el proyecto Manuelito Que es un proyecto de ayuda social Y más que ayuda social Es un proyecto humanitario Bélgica Sí El proyecto Manuelito es un proyecto que se da en Honduras Y lo conocimos precisamente por el programa UPL 360 De la Universidad Paralíderes Que se transmite todos los viernes acá en Chile A las 16.30 horas por la cadena internacional Enlaces De nuestro común amigo Raúl Saldívar Raúl Saldívar Exactamente A través de la cadena internacional Para que las personas, la audiencia de Radio Antillanca CACEPA Universidad Paralíderes Tiene un programa de televisión Que se transmite a todo el mundo Por la cadena internacional Enlace Y en uno de esos programas Fue invitado un señor llamado Jorge Pinto Que es la persona Una de las personas que va a estar con nosotros hoy día En directo desde Honduras Y en un ratito más Vamos a tener un contacto en directo Y nos llamó a la atención Ese proyecto Especialmente el transfoto filosófico Que tiene ese proyecto Y queremos ver y conversar con él Acerca de qué se hace Qué es lo que se está haciendo Y contrastar las realidades De los países Y de lo que se está haciendo en Centroamérica Sí, el proyecto Manuelito Es una organización cristiana Sin fines de lucro Que está bajo la tutela de la Iglesia Evangélica De Santidad, Amor y Vida De Honduras De diferentes iglesias hermanas Y de muchos amigos Que residen en ese país Y el objetivo principal Es atender A los niños en situación de calle Es correcto La realidad La pobreza de Honduras Es distinta a la nuestra Son realidades socioeconómicas Diferentes Diferentes Para protegerlos Para enseñarlos Y para proyectarlos Porque más allá De atenderlos De darle los cuidados A las necesidades básicas Ellos los proyectan Y tienen hermosas historias Que nos conmovieron a nosotros Cuando estuvimos conversando Hace unos días atrás De las cuales vamos a contarles hoy día Y tenemos una sorpresa también Y sin más preámbulos Y sin más preámbulos Como dijo un amigo Vamos a ir directo Desde la ciudad de Osorno, Chile Y desde la República de Chile Nos vamos a tener un contacto En directo con Honduras Con un país centroamericano Para las personas que nos escuchen Y no saben dónde queda Honduras Honduras es un país centroamericano Y tenemos en directo A el señor Jorge Pinto Que es el fundador y presidente Del proyecto Manuelito Jorge Un saludo fraternal Desde la República de Chile Hermano Hasta Honduras Muchas gracias A ustedes ahí en cabina Donde están transmitiendo En directo Al mundo entero Estamos contentos De esta invitación Que sabemos que ha llegado Por medio de La Escuela Universidad para Líderes Con la persona de Raúl Saldívar Quien es un buen amigo Desde hace toda una vida Aquí estamos Felices en Honduras De poder saber que tenemos Amigos Que también Sienten Y creen Y ven la situación De Latinoamérica De manera particular Como nosotros La vemos Así es que Contento de participar En este encuentro Con ustedes Gracias Jorge También tenemos En esta oportunidad A Mauricio Flores Que es el director Del proyecto Manuelito O sea la persona La persona que ejecuta Las labores Académicas La gestión Del proyecto Manuelito Mauricio Unas palabras Para la audiencia De Radio Antillanca 103.5 Y para Chile Especialmente Hola Samuel Hola Bélgica Es un honor Poder estar con ustedes Nuevamente Un saludo Para toda su Radio audiencia Allá en Chile Y todas las personas Que nos están escuchando Aquí también en Honduras Hay mucha gente En todo Honduras Escuchando este programa Y escuchando La radio Antillanca Así que muchas gracias Por esta invitación Y estamos Estamos contentos De poder compartir Con ustedes Así es Bien, muchas gracias La primera pregunta Que nos están escuchando Hicimos una introducción Pero que mejor Escuchar de ustedes Jorge ¿Qué es El proyecto Manuelito? El proyecto Manuelito Es una Organización Sin fines de lucro Nace producto De la necesidad Que existe En nuestro país Honduras Donde tenemos Una realidad Socio-económica Muy difícil Donde Los mismos Las mismas clases Sociales Están Muy marcadas Donde Podemos ver Que La situación Social-económica De nuestro país Ya no solamente Hablamos de pobres Hablamos de Los pobres De los más pobres Y entre ellos Pues Tenemos La indigencia Y entre esa indigencia De manera muy particular Encontramos A lo que son Los niños Y niñas De Y en la calle De nuestro país Eso Eso es lo que Ese marco Referencial Muy visible No solamente A nosotros Pero a la gente Que nos Visita en Honduras Imposible Cerrarle los ojos Y que puedan Y que puedan mirar Esta realidad Es lo que De manera particular Yo soy un pastor Y de hecho Dios me mostró Esa necesidad Y Pude Empezar a contactar Esa realidad De los niños Y niñas De la calle Caminando En lo que Yo iba En mi auto Y los chicos Venían a pedir dinero A limpiar el vidrio Del vehículo Y todo eso Y de esa manera Es como va naciendo Esa necesidad De poder Atencionarlos A ellos Y el proyecto Manuelito Nace en esa circunstancia Se desarrolla No fue algo Que estuviera Tan Planificado De manera Organizada Al principio Sencillamente Una necesidad Nos llevó A la otra Y así fueron Surgiendo Esos pasos Y se fue Construyendo Todo un marco Teórico Referencial Hasta llegar A conseguir El permiso De manera Oficial De parte del gobierno Las autoridades Que trabajan Con la niñez En nuestro país Y lo que son Y lo que es El juzgado De menores De nuestro país De esa manera Poco a poco Contacto Paso a paso Un día A la vez Es ahora Cuando ya Estamos ya Para celebrar Quince años Quince años De vida De esta organización Ahora podemos Estar viendo Que valió La pena Haber Abierto Los ojos Valió la pena Haber creído De que si De que si era posible De que Hay un poder Sobrenatural Con nosotros Que es Dios Actuando De manera Maravillosa Y podemos Hoy Contar con Gente pues Que al igual De que nosotros Cree Y empuja Esta visión Jorge Yo Especialmente Me gustaría Que tú O Mauricio Nos pudieran Explicar A la audiencia De Radio Antillanca Y a las personas Que viven Acá en Chile Porque nosotros Tenemos un concepto De pobreza Y de niños Pobres Por ejemplo Te comento En un colegio Pobre o fiscal De acá de Chile Un niño Tiene asegurada La alimentación Desayuno Almuerzo Once Incluso Tiene asegurado Una Una locomoción Que el gobierno Le entrega Donde lo va A buscar A su casa Y lo va A dejar A su casa Ese Eso Es el concepto De pobreza Aquí Aquí en Chile Cuéntale O coméntenle A la gente Cuál es la realidad De Honduras En ese aspecto Para que la gente Se pueda Entender De qué cosa Estamos hablando Los escuchamos Adelante Eh Si bueno Las realidades Son totalmente Totalmente Diferentes Nosotros Estamos trabajando Con niños Que viven En pobreza Extrema Eso significa Aquí en Honduras Y en la mayoría De países De Centroamérica Son niños Que no tienen Las condiciones Básicas En sus hogares Estamos hablando De que no tienen Energía eléctrica No tienen Agua potable No tienen Servicios Sanitarios Eh No tienen nada Viven en casas De cartón Viven en casas De materiales Reciclados Eh Viven a orillas De los ríos Eh Expuestos A inundaciones Eh Casas de tierra Que con En el tiempo De lluvia Eh Se caen Eh Esa es la realidad De más de 70 niños Que Eh Tenemos Hoy por hoy Atendiendo En el centro educativo Que tenemos En el proyecto Manuelito Eh Una Una pregunta Que Que nos Surge A nosotros Y para que las Personas en Chile Eh Comprendan Proyecto Manuelito ¿Tiene alguna Subvención estatal? Eh El gobierno Aporta dólares O O aporta Alguna cantidad Monetaria A ese proyecto O es un proyecto Netamente personal O de una iglesia? Muy bien Eh Vamos a Hablar con Toda la honestidad No se puede hacer De manera diferente Y cuando nosotros Empezamos Este trabajo Justamente Nace en el seno De una iglesia local Donde yo soy pastor Y vale la pena Mencionar Que En aquellos Eh Días Cuando empezamos Había que No solamente Pensar En la iglesia local Para poder operar Pero había que pensar También en lo que era Manuelito Que estaban haciendo Y para ello Fue necesario Aún Eh Ir a los mercados A pedir ayuda Eh Algunos granos básicos Para poderles dar de comer A los chicos Y Eh Personas naturales Amigos nuestros Que Que nos conocen Eh Que creían En nuestra visión Nos fuimos uniendo Para hacerlo En ese entonces No me olvido Eh Cuando Ya fue aprobado De manera Legal Eh Esta organización Lo que es el proyecto Manuelito Recuerdo que me dijo La abogada Encargada De lo que era La niñez Y la familia De Honduras Eh Pastor Queremos saber Con qué cuenta Y cuando yo le dije Con lo que contábamos Lo poco O nada que contábamos Me dijo Yo quiero estar seguro Que usted entienda Que nosotros No podemos ayudarle En absolutamente nada Eso es historia Los años han pasado Eh Hemos tenido La oportunidad En estos 15 años De que el gobierno Nos conozca Nos hemos No solamente Nos hemos acercado A ellos Ellos se han acercado A nosotros Y vernos En todo aquello Que nosotros Hacemos día a día No solamente En el trabajo Con los chicos Pero también La manera tremenda Como de manera Milagrosa Hemos podido Operar Al ver Esta realidad El gobierno Entonces Ha tenido A bien Porque hay Políticas De estado En el manejo De lo que son Los fondos Del gobierno Que de manera Específica No Orientaban Absolutamente Bueno Lo que orientaban En el proyecto Para la niñez Y la familia O sea Los niños De la calle Estamos hablando Que en la política Interna Se iba De manera Increíble Solamente Para pagar El personal Que elabora Allí En lo que es En los programas Del gobierno Entonces Jorge Y hace cuánto tiempo Perdón Dime Te escucho Desde hace cuánto tiempo O cuántos años Ya ustedes Perciben una ayuda Una ayuda Desde el gobierno Por parte del gobierno Ok Empezamos el año pasado Y ahí está Donde yo quiero Hacerle honor A toda la verdad Al mirar La manera De operar De esta Del proyecto Manuelito Nosotros Estamos Figurando Entre las Poquísimas Y digo Poquísimas Organizaciones Que trabajan Con transparencia Y credibilidad Correcto Porque han mostrado Resultados Que eso se pueda saber A donde estamos llegando En la audiencia Ahora Y eso Una pregunta Totalmente Credibles Y ahora Nosotros Podemos Empezar El año pasado Tuvimos Una colaboración Este año Estamos confiando Que eso sea posible No estamos seguros Pero estamos confiando En Dios Que eso pueda ser posible Que van a tener Una nueva ayuda De hecho Déjenme decirles No es nada permanente No es algo permanente No es seguro No estamos nosotros Dentro de un presupuesto De un renglón presupuestario Del Estado No estamos Sencillamente Es algo Que nosotros Pues Con fe Y alguna esperanza Creemos que en algún momento Pueda venir Algo importante En esto también Porque estamos hablando De plata Nosotros cuando nos Pedimos también Poder crear Nuestro propio Centro educativo Recuerdo perfectamente Que con mucha esperanza Solicitamos subvención Para pagar Los maestros Nuestros Hasta el día de hoy Todavía eso No se ha dado Seguimos esperando Ok Mientras tanto El proyecto Está Asumiendo Toda la responsabilidad De eso quiero hablar Y quiero preguntar Esa es la realidad Económica ¿Cómo lo manejamos? Jorge Mira Para la gente Para la gente Que recién Está sintonizando Radio Antillanca Y está entrando En el tema Queremos hacerle un recuerdo Que estamos en un programa Especial Con el proyecto Manuelito Desde Honduras Con nuestro Estimado Amigo Y hermano Jorge Pinto Bélgica Te quiere hacer una pregunta Estamos hablando De lo que es Proyecto Manuelito Que ustedes Toman niños De la calle En situación de calle En situación de pobreza Los toman Pero tú dijiste Algo hace un rato atrás Llevamos 15 años Trabajando Vivimos De la voluntad De la gente Para poder nosotros Subsistir Y atender a los niños Ese día a día ¿En qué consiste El día a día Del proyecto Manuelito? ¿Qué es lo que Ustedes hacen? Me encanta la pregunta Y yo Voy a querer Que sea el director Yo lo sé perfectamente Pero Mauricio Es la persona Que está Justamente Día a día Momento a momento Y me encanta Y ojalá Que él no lo pueda olvidar Porque me interesa Que lo diga ¿Qué quieren hacer ellos? ¿Solamente directores? ¿O vienen a hacer algo más Que signifique Para la vida de los niños? Mauricio Puede compartirnos Sobre esto Bueno Te escuchamos Mauricio Tenemos dos tipos De niños En el proyecto Tenemos 40 niños Que viven En el proyecto Que son internos Y tenemos 74 niños más Que son externos Que solamente Vienen a la escuela Y luego regresan A su casa Un día a día Es como Una familia En una escala Grande Un día a día Los niños Tienen que Que tomar su baño Los niños Tienen que vestir Los niños Tienen que comer Los niños Se enferman Todo lo que pasa En una familia Todo lo que pasa En una familia Pero a una escala Ustedes Además De tener A los niños Estos 40 niños Alojando Cubriendo sus necesidades Básicas Ustedes también Tienen un proyecto Escolar Si Hace 15 años Nació El proyecto Manuelito Pero debido A la A la situación También De educación En nuestro país Los niños No estaban Siendo atencionados Dignamente Como se lo merecen Porque son niños Que vienen De la calle Sencillamente Sin patrones De conducta Sin reglas Sin hábitos Sin valores Entonces Son casos Complejos Difíciles De atencionar Dentro de un aula De clase Entonces Nuestros niños No estaban siendo Atencionados De la mejor manera Así que Nace La necesidad Entonces Dentro del proyecto Manuelito De crear Nuestro propio centro Pensando en los niños Que teníamos internos Pero ahora Esa cobertura Se ha ampliado También para niños De extrema pobreza Tanta pobreza Que no pueden asistir A la escuela pública Porque no tienen Para comprarse Un par de zapatos No tienen para comprar Sus uniformes No tienen para comprar Sus útiles escolares Entonces Nosotros Trabajamos Gestionando todo eso Para que ellos Puedan ir a la escuela Y que puedan tener Una educación digna Jorge Mauricio Dirección dice Que nosotros Vamos a ir a una pausa Pero antes Nosotros vamos En el próximo segmento Vamos a dar La información Acerca de Donde la gente O la audiencia De Radio Entillanca Empresarios Que nos están escuchando En este momento Amigos Tenemos gente Que le interese Este proyecto Vamos a dar Toda la información Acerca de Donde puede encontrar Información en la web Vamos a dar La información Donde puede hacer Sus aportes Porque es importante Que nosotros Como Universidad Para Líderes Apoyamos proyectos Que tienen una transparencia Porque nosotros Nos apoyamos Proyectos Que sabemos Que de pronto Hay gente Que inventa proyectos Que son para lucrar Con los niños Y muchas veces No llegan A los destinos Pero nosotros Sabemos Que el proyecto Manualista Es una institución Seria Con una trayectoria De 14 años Entonces En el próximo segmento Vamos a dar Toda la información Para que si Algún empresario Algún amigo Contactos De nosotros Gente La audiencia De Chile Que está escuchando Radio Entillanca Quiera comunicarse Con ustedes Directamente Lo puede hacer Pero antes Vamos a ir a una pausa Y ya Vamos y volvemos Que canten los niños Que hacen la voz Que hacen Mi padre Me ama Tanto que Si un hijo Dio Con mí Por siempre Las gracias Le daré Bien Usted está escuchando Su programa UPL 360 Chile En directo Desde Radio Entillanca FM 103.5 FM Estéreo Y estamos Con un programa especial Un programa que Ha llegado A nuestro corazón De quienes Trabajamos En Universidad Para Líderes Chile Y es el proyecto Y es el proyecto Manuelito Y contarles Que el proyecto Manuelito Es un proyecto Que nace en Honduras Es una organización Cristiana Sin files De lucro Que está bajo La tutela De una iglesia Y que atiende A niños En situación De calle Ellos Toman los niños Acogen Por sobre todas Las cosas Con mucho amor Atienden Sus necesidades Básicas Y aparte de eso Ellos tienen Una escuela Donde 114 niños Están siendo Atendidos Por esta fundación Por este proyecto Que se llama Proyecto Manuelito Y estamos conversando Con don Jorge Pinto Fundador y presidente De este proyecto Con Mauricio Flores Director Y tenemos una persona Invitada Pero una persona Muy especial Que les vamos a dar El nombre En un momentito más Bélgica Yo creo que sería Yo creo que sería Importante Que la audiencia De Radio Antillanca 103.5 Cada día Más amigos Sepa Y por ejemplo Si hay alguna persona Una organización Un empresario O cualquier persona Mire 500 pesos O un dólar Que se levante Que vaya en ayuda Del proyecto Manuelito Es importante Porque hay gente Que piensa y dice Tenemos que colocar Supongamos 10 millones De peso Para poder Que se aporte No Todo lo que Todo lo que Se pueda levantar Los fondos Que se puede levantar Para estos niños Todo es importante Todo ayuda Pensando Todo ayuda Que es una institución Que no recibe Ayuda Estatal Exactamente Y que solo viven Y mantiene A estos niños Que están internos Y mantienen esta escuela Con el voluntariado Voluntariado Y eso quería preguntar ¿Cuánta gente Trabaja en Proyecto Manuelito? Mauricio Te escuchamos Desde Chile Hasta Honduras Hermano Muchas gracias De nuevo Trabajamos en el Proyecto Manuelito Alrededor de 23 personas 23 personas Correcto Muy bien Alguna información Importante Para que Todos los que están Escuchando el programa Puedan Conocer más De nosotros De lo que estamos Haciendo aquí En Honduras El proyecto Está ubicado En la ciudad De Talanga Esto es En la parte norte De la capital Exactamente A una hora De camino Son 55 kilómetros De Tegucigal Para Talanga Y ahí está ubicado El Proyecto Manuelito Tenemos una Una dirección De sitio web La cual es www.proyectmanuelito.org Repítelo hermano Repítelo www.proyectmanuelito.org ¿Algún mail? Tenemos dirección Para correo electrónico También Elga Con H Elga Tinto Manuelito Arroba Gmail Punto com Repito Repite Elga Con H Elga Pinto Manuelito Arroba Gmail Punto com También nos pueden seguir En el Facebook Que La estamos actualizando Cada día Con fotografía De las actividades De los niños De la escuela Los niños internos Todo lo que ellos hacen Y nos pueden seguir A través del Facebook También Como proyecto Manuelito Talanga Proyecto Manuelito Talanga Proyecto Manuelito Talanga Talanga Así se llama la ciudad Es correcto Mauricio Nosotros como Universidad para Líderes Vamos a Durante esta semana Vamos a habilitar Una sección De nuestra página Sobre el proyecto Manuelito Y como las personas Pueden canalizar Sus ayudas Económicas Y las ayudas Como las van a canalizar Hacia el país De Honduras Ahí vamos a estar entregando A toda la audiencia De Radio En Tiyanca Vamos a estar entregando Una serie de tips Y de alguna información De cómo poder contactarse Con ustedes Directamente Para que Todo lo que se puede hacer acá Se pueda Llevar a cabo Y ir en ayuda De estos niños necesitados Bélgica Si yo quiero hacer una pregunta Estamos conversando Ya hace como media hora Aproximadamente Del proyecto Manuelito Y para Jorge O para Mauricio Cualquiera De los dos Que quisiera responder ¿Por qué Le colocan A este proyecto Manuelito? ¿Por qué Manuelito? ¿Por qué Manuelito? Bueno Es una pregunta Casi Casi obligada Siempre Muchos amigos Personas Están preguntando Entonces Bueno Yo les paso A Papi Pinto Así como le dicen Los niños Que es el Que es el Pastor Jorge Para responder la pregunta Sí Yo quiero decirles Que yo fui un niño Abandonado Por mi Por mi papá Mi mamá Se casó Cuando yo tenía Nueve años de edad Y a razón De ese abandono Yo tuve que Llegar A una Escuela Para niños pobres A un entrenado Correcto Aquí en mi país En un departamento Que se llama Olancho Tenía Ciento Veinte Hermanos Allí en ese Internado Todos varones Ni una chica Horrible Todos varones Entonces ¿Qué pasa? En ese En ese tiempo Yo estoy hablándoles En 1964 En adelante Yo estuve alrededor De ocho años Interno Crecí ahí En ese En ese lugar Supe lo que era Las dificultades De crecer Con Otros chicos Donde Teníamos Muchas limitaciones Teníamos lo básico Lo que era la comidita Pero dormíamos En literas Tres camas Fue duro Fue duro Esa situación De abandono Cuando yo fui niño Bueno de hecho Yo nací en El Salvador La República de El Salvador Y siendo un niño De seis años Me trajeron Para Honduras Entonces Esa niñez Que yo tuve Dios Me lo reveló Yo lo entendí Que en el futuro ¿Por qué existía Manuelito? Yo pude entender Que fue por la niñez Difícil que yo tuve En mi infancia Entonces Hoy Yo me he preguntado Si yo tuviera que sufrir Otra vez Lo que yo sufrí Cuando un niño Estaría dispuesto A hacerlo Cuando yo veo Los frutos Cuando yo veo El proyecto Manuelito Yo digo Estaría dispuesto A pagar el precio De nuevo Así que Para nosotros Un Manuelito Es un niño En abandono Es un niño En riesgo Para nosotros Ese chico Que está en la calle Esa chica Que está en la calle Es un Manuelito Correcto Bueno de hecho Quiero compartirles Brevemente La historia De uno de nuestros chicos Por supuesto Obviamos el nombre Y yo quiero Agradecerle ahora A un buen amigo mío Inglés Se llama Duncan Dyson Correcto Yo Con mi familia Pues encontramos A un niño En la calle De 18 días De nacido En una casita De cajón Un niño Cuya madre Es Aún está en la calle Ella usa El pegamento Para zapatos Y dolorosamente Estaba este niño Ya para morir Y lo encontramos Y lo Dios nos permitió Levantarlo Hoy Este chico Ya tiene Siete años No tiene Si está en primer grado Me cuesta hablar De esto Porque Una emoción grande Es un símbolo De un niño Símbolo Del proyecto Manuelito Del reino Del proyecto Manuelito Así que Y el chico Se llama Manuelito En honor a él Entonces Jorge Para que la audiencia De radio Usted ya entienda Ustedes encontraron A un bebé De pocos días De nacido Sin nombre Correcto Y emblemáticamente Le colocaron Manuel A ese niño Exacto En honor Así es En honor al proyecto Cuando yo llegué A reportar El hallazgo Del niño Al día siguiente Bueno Fue toda una novela La noche Fue tremenda Yo ya Ya no me acordaba Ni cómo cambiar Un pañal Y todo eso A un bebé Pero Al día siguiente Cuando fuimos Fui a reportarlo Me preguntaron Mi nombre Querían que yo le diera Mi nombre Pero de hecho No lo hice Le puse Manuel En honor al proyecto Manuelito Que linda historia Presentarles a alguien especial A quienes nos están Escuchando Y sabiendo Que durante estos 15 años El proyecto Manuelito Ha tenido frutos En educación En cuidado Sobre todo En educación Es impensado Lo que puede llegar A ocurrir Y es algo Que no se puede medir El amor No se puede medir Y hoy día estamos Con Rita Flores Rita Medina Perdón Rita Medina Rita Medina Que ella Actualmente Es profesora Del proyecto Manuelito Y quiero preguntarle Hola Rita ¿Cómo estás? Hola Mucho gusto Buenas noches a todos Es un placer Para mí Poder estar aquí Gracias por la invitación Un saludo de la República de Chile Hasta el país de Honduras Muchas, muchas gracias Mira Tú estás conversando Con dos personas Que tienen tu mismo trabajo Acá le llamamos colegas Porque compartimos La misma profesión Que es educar Y qué gran palabra Educar en todas En todas las áreas Cuéntanos Rita ¿Cómo estás vinculada tú Al proyecto Manuelito? Bien Llego al proyecto Manuelito A la edad De aproximadamente 12 años Iba a cumplir 12 años Me encontraba En situación Estaba en la calle Venía de una familia Disfuncional Donde había Muchos problemas Con un papá Con problemas De alcohol Donde la familia Era cada día Más Aumentaban los problemas Y pues Al ver esa situación Lo que hicimos Mis hermanos y yo Fue Ir a la calle Buscar en la calle Lo que no teníamos En casa No teníamos que comer No teníamos atención Entonces nos íbamos Todo el día Hasta en la noche A estar en la calle Con mi hermana Stephanie Mis otras hermanas En ese entonces Mi hermana solo tenía Un año Mi hermana pequeña Stephanie Y es así como Yo llego a la calle Y después conozco El proyecto Manuelito En la calle Y donde tenía Que pedir dinero Tenía que ver La forma en que Mis hermanos y yo Nos alimentábamos Mis hermanos Limpiaban zapatos Y al final del día Teníamos que unir El dinero Para saber Si íbamos a comer algo Y de esa forma Es como Conozco El proyecto Manuelito Pastor Jorge Papi Para nosotros Él llega A la calle Con su familia Y lo conocemos Nos llevan comida Y desde ahí Empieza la relación Con lo que es El proyecto Manuelito Mira Rita Una pregunta Tú estás desde los 12 años En el proyecto En Manuelito Y digo estás Porque tú En la actualidad ¿A qué te dedicas? Bien Desde que entré En Manuelito Empecé a estudiar Mi vida cambió Radicalmente Y empecé a prepararme Me gradué Me gradué de maestra En el año 2010 De maestra De educación primaria Y actualmente Estoy estudiando En la universidad Una licenciatura En español Este es mi Tercer año Y también Estoy trabajando En el liceo cristiano En la escuela El proyecto Manuelito Para mí es un honor Porque es un sueño Que yo tenía Desde hace mucho Y estarlo haciendo Ahora con los niños En el lugar En donde me atendieron A mí Es un enorme privilegio O sea tú eres maestra De la escuela Soy maestra Sí O sea tú eres Eres parte de la familia Tú te criaste En proyecto Manuelito De ahí fuiste a la universidad Con el apoyo De la fundación De proyecto Manuelito Y volviste Ahora A trabajar En la escuela Del proyecto Manuelito Sí Egresé de Manuelito En el 2010 En el mismo tiempo Que me gradué de maestra Ya Egresé Y se presentó La oportunidad En ese mismo año De que Se creó la escuela En Manuelito Y era la oportunidad De mi vida De poder entonces Ejercer mi profesión Y poder Servir a los niños Del proyecto Y de Honduras Y bueno De esa forma Es como sigo En Manuelito Ya Con una vida independiente En donde Trabajo Estoy estudiando Soy responsable De mis estudios De todo lo que Tengo que ver Con mi vida En el aspecto De Que ya no Formo parte Del proyecto Como Legalmente Ya estoy Egresada Pero La familia Manuelito Está siempre En mi corazón Y seguiré siendo Una Manuelita Por el resto De mi vida Así es Y mira que importante Y en pocas palabras ¿Cómo podrías resumir El proyecto Manuelito El proyecto Manuelito Es Que Es una Tal vez Una estrella Una Oportunidad De Dios Para la vida Mía Como la fue Hace muchos años Que la sigue siendo Es una luz En la oscuridad Es Es como Jesús En las calles El proyecto Manuelito Viene a ser Una esperanza Para aquellos niños Que Que se encuentran En la calle Que no tienen A nadie Que les apoye El proyecto Manuelito Viene a ser Ese Ese respaldo Ese abrazo De Dios Para mucha gente Sin esperanza Y El proyecto Manuelito Actualmente Sigue Ayudando A Muchos niños A gran cantidad De niños Y que seguirá Seguirá creciendo Y que seguiremos Adelante Con la ayuda De Dios Y con la ayuda De mucha gente Que se deje usar Para poder apoyar A la niñez De Honduras Y eso es El proyecto Manuelito Extraordinario Rita Realmente Bélgica Es una historia Y Rita Es el producto Y es La prueba Viviente De que el proyecto Manuelito Si funciona Y que Tiene proyección Porque Si uno se pone A pensar Llevar a un niño Llevar a un niño De un estadio De pensamiento Primario Sacarlo de la calle Llevarlo De un nivel educativo A otro Hasta un nivel Universitario Acá en Chile Es difícil Y que es lo que Está haciendo ella Allá Ahora está De lo que Ella recibió Ella está dando Muchas gracias Rita Dirección dice Que vamos a una Pausa comercial Pero a la vuelta Vamos a seguir Conversando Con Jorge Pinto Y con Mauricio Flores Y a toda la audiencia De Raro en Tillanca No se olviden Que estás en su Programa UPL 360 Chile No se vayan Estamos en vivo Y en directo Siendo las 21 horas Con 50 minutos En Radio Antillanca FM 103.5 Cada día Más amigos Y estamos en directo Con el Presidente El director Del proyecto Manuelito Con el señor Mauricio Flores Mauricio Y Jorge Especialmente Esta pregunta Va dirigida A Jorge Jorge Para las personas Que nos están Escuchando Proyecto Manuelito Es una organización Sin fin De lucro Pero Queremos saber Su organización Cómo se solventa De qué forma Mayoritariamente Muy bien Estamos hablando Yo soy un pastor Evangelico En nuestra iglesia Local Nosotros Damos Aportamos Económicamente Una parte Correcto Tenemos La bendición De tener Relaciones Con personas Que nos Conocen Y una vez Que nos Conocen Y cómo Funcionamos Entonces Ellos se unen A nosotros Y ese Es contacto Para otra Persona Es una Cadena De eslabones Cómo uno Nos lleva A otro Tener Y también Contamos Con Amigos Tenemos Tres organizaciones Que Hacen su esfuerzo También Y buscando Apadrinamiento Alguien Como tú decías Un dólar Que pueda ser Orientado Entonces Estos amigos Nuestros De esa manera También Se han unido A nosotros Pero No solamente Eso Para nosotros Hay cosas También significativas Como Como ser Granos De primera Necesidad Algún Mobiliario Y equipo Ya Si no En Mal estado Viejo Pero que aún Trabaja Nos donan A nosotros Y yo quiero decir Danesto A mí me han dicho ¿Por qué no Cambia usted Su pick up? Tengo un Carro Con una Pailita Ahí Bueno Sencillamente Porque yo Con ese Acá rato Alguien Necesita Hacer una Donación Nos movilizamos Y lo echamos Ahí Y estamos En ese viaje Constante Para justamente Ayudarnos A las necesidades Que nosotros Día a día Tenemos Entonces ¿Cómo se sostiene? Con personas Que ven Que sienten Como Dios Nos ha permitido A nosotros Ver y sentir Por los niños Y niñas de la calle Estas criaturas En riesgo Que en Latinoamérica Y yo no quiero decirlo Pero Tristemente En países Y no quiero mencionar En países Tú sabes Que los matan Los consideran Un problema social Serio Y se deshacen Porque le quitan El ornato A las grandes urbes A las ciudades Y nosotros No somos la excepción Tenemos Situaciones En esta semana Nosotros hemos tenido Increíble En una semana Trece Homicidios De niños En nuestro país Estamos hablando De cosas serias Entonces No podemos Nosotros permitirlo Así que mi hermano Gente que siente Como nosotros sentimos Y ve como nosotros vemos Es la gente Que nos encanta Tenerlos Y que se unen A nosotros Hablamos Como decimos nosotros El mismo lenguaje Es correcto Una pregunta Para Mauricio Bélgica Si Nosotros queremos Saber Porque Bueno Hacemos un recuerdo De que nos comentaron Que son 114 niños Que ustedes atienden De los cuales 40 son niños internos Que ustedes cubren Sus necesidades básicas De alimentación De alojamiento La necesidad de amor También Que obviamente Los niños necesitan 23 personas Que trabajan En este proyecto Y además Tienen 74 niños externos En esta escuela Nos han contado Nos han comentado Que ustedes viven Y sostienen Este proyecto Este gran proyecto De amor Solamente Con la voluntad De las personas Que es una cadena De amor Que uno le comenta Al otro La gente va Y tiene aporte Ustedes también Tienen aportes De personas Del extranjero Y la verdad Es que queremos Saber ahora Ustedes cubren Esas necesidades básicas Pero como lo hacen Con la salud Esa es una gran pregunta ¿Cómo cubren la necesidad De salud De estos 40 niños internos Por ejemplo? Como dije antes Somos Una gran familia Y en la familia Así como Cuando nuestros propios Hijos Se enferman A veces Tenemos que salir Corriendo Bueno Cuando tenemos Enfermos En el proyecto Manuelito La primera opción Son los centros públicos Hay un centro De salud En la ciudad De Talanga En situaciones Terribles Lamentables No hay medicina Si un niño Se 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 enferma Que por lo general Se enferman En la noche Entonces tenemos Que salir De emergencia A toda velocidad Para Tegucigalpa A buscar asistencia También En algunos Centros públicos Esa es la primera opción Y lamentablemente El sistema de salud De nuestro país Está en una situación Precaria No hay medicinas No hay atención Necesitan un médico Especialista Entonces nosotros Tenemos que gestionar Tenemos que gestionar Ayuda Para poder Atencionar A nuestros niños Y esos costos Porque ustedes Tienen que pagar eso O O O el Estado O el gobierno Les subvenciona La pregunta es El gobierno Se hace responsable ¿En qué medida Se hace responsable El gobierno De Honduras En llevar a cabo El proyecto Manuelito? ¿En qué porcentaje? Esa es la pregunta Sin más preámbulos En En el tema De salud En ningún Porcentaje No hay No hay atención Lamentablemente Los centros De salud No son Una solución Hemos tenido Algunas crisis Y Lamentablemente Pues El gobierno No tiene No tiene Esa cobertura A veces Nuestros niños Necesitan Vacunas Inyecciones Y Ese es parte De nuestro trabajo Aparte de todo Lo que hacemos Enseñando Y siendo Como hermanos mayores Como padres Pues también Tenemos que Hacer ese trabajo De gestión Para conseguir todo No solamente salud Sino que Alimentación Damos un tiempo De comida A los 74 niños De la escuela Una comida Si Al día Porque al principio No podíamos comprometernos Con nada Sino que solamente Con la escuela Pero Cuando estamos En clases Los niños Estaban Con hambre Y los niños No podían aprender Así que Esa es parte De nuestro trabajo También Hoy por hoy Estamos dando Un desayuno Un desayuno Digno A estos niños Y lamentablemente Es lo único Que comen estos niños Hasta el día siguiente Y estamos hablando De niños Que tienen que caminar Una hora Para poder llegar A la escuela Y una hora De regreso Para poder llegar A su casa Y entonces Nos quiebra el corazón Porque sabemos Que todavía No es suficiente Con este tiempo De comida Pero sabemos Que con la ayuda De Dios Y de muchos amigos Que cada día Se unen al proyecto Manuelito Así como A Radio Yanka Antiyanka Así cada vez Se unen más amigos A Manuelito Y vamos a hacer Que esto sea posible Mauricio Y la dirección En la página web De Universidad Para Líderes Chile Que es www.universidadparalíderes.cl Vamos a tener Toda la información Para que si usted Quiere ayudar Se pueda poner En contacto Y los recursos Puedan llegar En forma directa Sabemos Que cualquier cosa Cualquier cantidad Que usted pueda enviar Que usted pueda enviar Va a ser bienvenido Y va a ayudar A este proyecto De amor Que puede Hacer una historia Como la que acabamos De escuchar De Rita Una historia de éxito Una historia de éxito Así que estamos Muy contentos Agradecidos Un poco Tocados con el corazón Porque la verdad Es que es Inmedible Es impensable Lo que puede llegar A ocurrir Con un niño Que sea atendido Y que sea educado Jorge Mauricio Y Rita Samuel Samuel y Bélgica Perdón También tenemos Para las personas Que Que no les gusta Esto De 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 lo electrónico Y de internet Y que están Acostumbrados De Hacer una tarjeta A A escribir Tenemos un apartado Postal Que es el apartado Postal 803 Tegucigalpa Honduras Correcto 803 Los niños se alegran Los niños se alegran Cuando alguien Los puede saludar Porque ellos saben Que hay gente En todo el mundo Que está pensando En ellos Correcto Entonces Apartado Postal 803 Tegucigalpa Honduras Jorge Se nos termina El tiempo Yo quiero enviar Un fraternal Saludo Un abrazo Fraterno Jorge Mauricio Rita De todas las personas Acá en la República De Chile De Radio Antillanca De cada día Más amigos De esta prestigiosa Radio Inmersoria De Bélgica Y de parte De todo el equipo De Universidad Para Líderes Que cuente Con nuestro apoyo Nosotros vamos A estar constantemente En contacto Con ustedes Y no va a ser Este el primer programa Donde lo vamos a tener Porque vamos a tener Otros programas más Donde vamos a seguir Abordando el tema Del proyecto Manuelito Un abrazo Para todos ustedes Darles las gracias Por el gran trabajo Que hacen Por el ejemplo Que nos dan Pero por sobre todas Las cosas Por las vidas Que cambian Un abrazo cariñoso Desde acá De Chile Jorge te escuchamos Un último saludo hermano Son arriba de 160 millones De niños Viviendo en la calle En el mundo No vamos a estar tranquilos No vamos a estar en paz Nunca Hasta que Dios pueda cambiar La historia A través de personas Que aman Y respetan La dignidad De estas criaturas Que sufren en las calles Muchas gracias Esto ha sido UPL 360 Liderazgo al límite Muchas gracias Por escucharnos Y será Hasta la próxima Oportunidad Gracias 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 Universidad para Líderes Presenta UPL 360 El programa que visualiza al mundo Desde la perspectiva de liderazgo Un liderazgo de riesgo Atrevido Que lleva nuestras fuerzas Al límite Con ustedes Bélgica Ábalos Y Samuel Cisternas Bienvenido